Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Muchas gracias a todos por estar ahí Atentos porque Ubisoft regalará en diciembre World in Conflict y Assassin's Creed 4 En su plataforma Uplay para PC a lo largo de diciembre por el medio Uplay Lo cual es necesaria una cuenta en este servicio El primero de ellos es el juego de estrategia World in Conflict junto con su expansión Soviet Assault Que se puede conseguir desde hoy hasta el 11 de diciembre El segundo de los juegos será Assassin's Creed Black Flag Que se celebra ya el décimo aniversario de la saga del primer Assassin's Creed Y en este caso se podrá conseguir del 12 de diciembre al 18 de este mes Tranquilos que cuando llegue el día 12 os avisaré en un vídeo para que os los descarguéis insofacto Porque siempre es bueno un Assassin's Creed gratis y el Black Flag pues en su día moló Y sin duda alguna merece la pena si no lo habéis jugado jugarlo Y tenerlo en vuestra biblioteca Uplay Porque a caballo regalado no le mires el dentao Eso es lo que dicen Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima ¡Chao!